Buenos días, good morning por la mañana Aquí reportándome desde la ciudad de Kansas City, Kansas Vamos a hacer otra grabación queridos amigos Como pueden ver está nubladito y así amanecimos en la ciudad de Kansas City, Kansas Vamos a ir solo por un rato y a ver que nos encontramos Ya casi llegamos a donde vamos a buscar cosas amigos Bienvenidos, bienvenidos Señoras y señores, niñas y niños Comenzamos ¿Qué creen que sea eso que está ahí? Vamos a ver, acompáñenme amigos Es una reja de bebé Y este banquito Pero esto ya está quebrado, esto ya no sirve, está muy oxidado Pero este banquito todavía está en buenas condiciones, miren Así que nos lo llevamos Y mi gente bonita, así empezamos el día con un banquito Acompáñenme en este nuevo recorrido y a ver que nos encontramos Gracias por todo el apoyo que me han dado Y gracias por suscribirse al canal de Christian Condé Vamos a ver que nos encontramos Por este lugarcito Y ya se vino la lluvia ¡Oh no! ¡Oh pero miren que tenemos ahí! Vamos a darle una checadita a ese güero Y ya está lloviendo A ver, vamos a ver este güero Oh no, no, no Esto Vamos a poner todo de regreso Cerramos el bote Despacito Oh miren, este bolso está todavía muy bien Lo dejamos ahí Y esto Esto sirve para hacer líneas aquí en la orillita Y es eléctrico, miren Está muy bien No, lo llevamos Y vámonos porque está lloviendo En ese bote Hay unas cosas de bebé Me parece Esto es para los niños Y ya está maletita Y ya está maletita Que todavía está en buenas condiciones Y vámonos Porque está lloviendo ¿Saben qué? Esto lo voy a poner adentro de la troca Para que no se vayan a dañar Y ya está lloviendo No Ay, ay, ay Oh pero miren, miren, miren lo que está ahí Oh pues wow Miren unas motosierras Ahí estoy mirando Unas cosas para jardinería Y vámonos A traerlas Se me hace que las tiraran Porque no sirven Pero como les digo Yo los puedo arreglar fácilmente No hay problema Oh miren Aquí hay un cuadrito Si escuchan los trenos Pero miren Esto Oh wow Miren Esta motosierra Es buena marca Y como les digo Esto Lo voy a arreglar Muy fácil Ahí la dejamos Esto pues no Esto no nos va a servir Esto si me va a servir Tengo un adaptador para esto Y esto Esto si Ahí la dejamos Esta lámpara No se si sirva Esto no sirve Ya está quebrado Bueno mi gente Continuamos La verdad Que ya me Fue bien Con lo que Me he encontrado Con la motosierra Y esas cosas De jardinería Muy bien Pero miren Pero miren gente Bonita Aquí andamos En medio de la lluvia Buscando cositas Hermosas No pasa nada Hey 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 No pues Wow Miren Vamos a dar la vuelta Ahora si Vamos a ver Que podemos Encontrar Ahí Oye nomás Voy a bajar A ver que me interesa Agarro rápido Y me voy Porque miren Está lloviendo Les digo Para que no me vayan A regañar Después que deje Cosas Pues no se puede Revisar muy bien Porque miren Está lloviendo Vámonos A ver Que hay Miren Esto si Está muy bien Todavía Lo ponemos Aquí Este bote De basura También Esto no importa Que se moje No le pasa Nada Esto es para los SIDIS Pero ya nadie Utiliza SIDIS Ese fue todo Lo que encontré Ahí Y vámonos Porque está lloviendo Me mojé Un poquitito Pero Ni modo Así es esto Solo agarré La cajonera De plástico Y El bote De basura Que todavía Se mira bien Lo demás Parece que es basura Y fierro Viejo Y todo eso Pues aquí Seguimos Bajo la lluvia Buscando cosas A ver Que más Nos encontramos Seguimos grabando Contentos Y felices Como siempre Para ustedes Miren Nada más Vamos a dar La vueltecita Y vamos a checar Que hay ahí Gente Bonita Aquí contentos Y felices Buscando cosas En medio De la lluvia Y hay muchas Bolsas ahí Pero Vamos a revisar Eso Que hay ahí Esta silla Ya se mojó Y está haciendo frío Yo también Esto es un bote De basura Pero No, 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 no Pura basura No hay nada bueno Esto está dañado Y esto está muy feo Y con eso Del problema Que hay aquí Pues no quiero Llevarme cosas De basura Pero este cuadrito Si miren Está bonito Esa cosa Donde se bañan Los niños También está Quebrado Pero esto Pero esto Si miren Esto Aunque se moje No le pasa nada Ahorita No he acomodado Pues porque Está lloviendo Pero Pues aquí Seguimos Contentos Y felices Como siempre Oh miren Eso si Me va a servir Y creo Que más adelante Hay otras cosas Pero Eso de metal Para los árboles Si me va a servir Y eso no importa Aunque se moje No le pasa nada Y miren Ahí lo dejamos Cerramos el bote Si miren Que ya está frizado Está haciendo frío Y como les digo Esto si me va a servir Para mis árbolitos Ahí lo ponemos ¿Tienes más? Me dio ¿Tienes más? Oh Ya Hello ¿Cómo estás? Bien Y Muy bien Gracias Para mí ¿Ustedes muy bien? Gracias Gracias Have a buen día Me regaló esto Esto me va a servir también porque Tengo unas cosas que reparar Y esto me va a servir Continuamos gente bonita Creo que por allá hay unas cosas Pero vamos a ver si están en buenas condiciones Miren lo que nos está esperando ahí Lo que me gusta Cortadoras de césped Oh que bien Esto es basura Cosas de navidad No me interesan porque Ya están mojados Y tampoco no los quiero vender así Porque la gente se les puede incendiar la casa Y pues no Y miren Esta cortadora de pasto La puedo arreglar bien fácil Y lo bueno es que trae el motor Honda Esto se le puede arreglar Tengo llantitas Y también tengo esta parte Y si esta máquina tiene arreglo Me lo voy a llevar Miren lo que nos hemos encontrado Cosas de jardinería Maquinita Yo te rescato y te voy a arreglar Te voy a poner al 100 Y así nomás quedó la cortadora de césped Pues ya paró de llover un poco Eso es lo bueno Lo malo Es que ya es tarde Y por aquí ya pasó el camión de la basura Oh pero miren Ahí hay un asiento de bebé Y todavía se mira muy bien Miren Vamos a estacionarnos Por aquí Nos echamos de reversa Ponemos la pantalla Para mirar Ahí así Parece que traigo trailer Vamos al rescate De este asientito Porque ya no lo quieren Y miren Aquí las personas Viven muy bien Ganan Buen dinero Así se ve Está un poquito mojada Miren Esto que miran Es El agua Que ya se frizó Pero nos los vamos a llevar Aquí lo voy a poner De todos modos Ya está mojado Ahí hay un montón de cosas Y creo que se están moviendo Porque Tiene el letrero De la casa Que ya Está en venta Y miren Todo lo que hay ahí Ya se armó Gente Pero bueno Vamos a ver Que nos sirve Miren Esta maceta Me va a servir Miren Ahorita voy a cargar Como sea Porque está lloviendo Esto me lo voy a llevar Esto me va a servir Para la sombrilla Esto está bonito Voy a cargar Y ahorita Como Esto me lo voy a llevar También Bueno amigos Me voy a subir Esto Esto me va a servir También Esto si me lo voy a llevar Esta palita Miren Esto me va a servir Para las plantas Lo ponemos ahí Este para la sombrilla Esto también sirve Para hacer líneas En el jardín Pero este es manual Ahí lo dejamos Esto sirve Para regar Fertilizante Para el pasto Muy bien Que más Que más Esto Miren Esto es para las plantas Se pone una maceta Aquí Es de metal Sólido A ver esto Miren Esta mesita Todavía está buena Y es de metal Sólido También No las llevamos Bueno Eso es todo Lo demás Ya es basura Esto ya está Dañado Las mesas Y todo eso Porque ya les cayó La lluvia Esto fue todo Lo que agarré Ahorita voy a acomodar Mejor Les comento Para que ustedes sepan Lo demás Que dejé Ya no Sirve Es basura La mesa Y las otras cosas Están mojadas Ya están dañadas Creo que por esta área Estuvo lloviendo Toda la noche Pero las cosas Que agarramos Todavía Están bien Amigos Me despido De todos ustedes Ya me voy a casa Porque ya está lloviendo Gracias por su apoyo Y gracias por sus likes Y por suscribirse Y a los nuevos suscriptores Bienvenidos Al canal de Cristian Con De Bendiciones A cada uno De ustedes Que miran este video Gracias por ver el video Gracias por ver el video